Mi nombre es Candela Pascual, reina departamental de la Vendimia por el año 2023. Quiero invitar a toda la comunidad San Rafaelina a participar este sábado 16 de diciembre a la fiesta de la Vendimia de Ciudad en la explanada del ferrocarril a las 21 a 30 horas. Hola, mi nombre es Luzmila Yelen Cruzate, tengo 18 años, represento al barrio Valle Grande. Hola, soy Camila Silva, tengo 26 años y represento al barrio Pueblo Diamante. Soy Florencia y tengo 23 años y represento al barrio Niwil. Hola, yo soy Melisa Pilar García, soy la representante de ATE, tengo 21 años y los espero a todos el 16 de diciembre a las 9 y media para la proclamación de Ciudad. Mi nombre es Sofía Ailer Mancini, tengo 18 años y soy representante del club esportivo Balfet. Mendoza, tierra del sol y del buen vino, Mendoza, la de los Andes infinitos. Mi nombre es Rocío Torre y me enorgullo es de presentar al Club El Molino. Mendoza slashisín, el buen vino, Mendoza, la de los AndesBe四ツ untold. Mendoza slashisín, el buen vino, Mendoza, la de los Andes infinitos. Mendoza Gracias.